El día de hoy quiero compartir con ustedes una noticia que ha suscitado una gran controversia dentro de lo que es el espacio Pro Vida. Y refiérase así a lo que ha sido la gran movida que ha generado en redes sociales el anuncio de Donald Trump. Pareciera ser que la coincidencia es tan grande que no pasa desapercibido, porque mientras la mayoría de los estadounidenses tenían los ojos pegados en el cielo semanas atrás y contemplaban con fascinación el eclipse total que se dio el 8 de abril, de la misma manera se generó un asombro similar cuando en esos tiempos surgía un mensaje por parte del candidato del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En un breve video publicado en su propia plataforma favorita, Truth Social, Donald Trump se retractó de una prohibición total del aborto expresando su deseo de permitir que los estados pudieran decidir sobre la propia legislación dentro de esta materia. Cito textualmente sus palabras. Los estados lo determinarán mediante votación o mediante una ley o quizás ambas cosas. Cualquiera que sea su decisión debe tener fuerza de ley. Esto declara el candidato que se presupone que ha de suceder a Joe Biden en las próximas elecciones, añadiendo que habrá que aceptar la idea de que en el futuro, y vuelvo a citar textualmente, muchos estados tendrán un número diferente de semanas límites de embarazo para un aborto. Al final lo que cuenta es la voluntad del pueblo. Aquí me permito una pequeña licencia en mostrar mi distancia en este argumento, ya que el derecho positivo, como así también este dogma de la democracia, en nada determina qué es lo bueno, lo verdadero y lo bello. Muy por el contrario, el hombre de por sí es falible y muchos hombres pueden ser muy falibles. Este mensaje que ha generado Donald Trump ha sido lo suficientemente fuerte para dejar atónita a gran parte de su propio electorado. Cito, su decisión está basada en una forma de oportunismo político en lugar de basarse en el principio de defender el derecho a la vida. Esto en relación a las declaraciones en términos críticos que surgieron inmediatamente por parte de dos renombrados líderes pro vida de Estados Unidos. Me refiero así a Marjorie Dan Felser en representación de Susan Anthony de la organización ProLife América y a Lilia Rose de Live Action que brindaron entrevistas y numerosos medios. Estos grupos pro vida, particularmente el que responde a Susan Anthony ProLife América, estableció una prohibición nacional a partir de las 15 semanas como un estándar mínimo e indispensable para todos los candidatos republicanos en las primeras presidenciales. Y sin embargo, como vemos, muy por el contrario se está dejando librado al accionar político de cada estado que se determine cuándo habría un sujeto de derecho en esa persona que se encuentra en vía de nacer. Vuelvo a citar, estamos profundamente decepcionados por la posición del presidente Trump. Los niños no nacidos y sus madres merecen protecciones nacionales y defensa nacional contra la brutalidad de la industria del aborto. La decisión DOPS permite claramente actuar tanto los estados como el congreso. Esto dijo la presidenta del grupo Marjorie Dan Felser. Y para aumentar un poco más la confusión suscitada dentro de este espacio de derecha, dos días después, el día 10 de abril, Donald Trump se sumó a la crítica a los partidarios del aborto en Arizona, denunciando una decisión de la Corte Suprema en ese estado que prohíbe completamente el aborto. Sorprendentemente, Trump estaba criticando un fallo que prohibía de manera absoluta el aborto. Y cito lo que dijo Donald Trump, fue demasiado lejos, pero estoy convencido de que el gobernador logrará hacer que todos entren en razón. Esto lo comentó reafirmando en esta ocasión que él no estaba a favor de la prohibición del aborto a nivel nacional y que tampoco está a favor de una prohibición total dejando abiertas las causales, lo cual es ciertamente una contradicción tal como ya expuesto en numerosas conferencias cuando analizamos la causa pro vida y la filosofía. Resumidamente podríamos decir que todas las personas serían iguales, salvo que una persona sea lo suficientemente pequeña dada el tiempo de gestación, salvo que una persona tenga como padre un violador, salvo que una persona sin haberlo querido esté poniendo en peligro la vida de un tercero, o salvo que una persona tenga ciertas malformaciones congénitas. Pareciera ser que a partir de allí hay personas de categoría 1 y categoría 2, donde solamente los de categoría 1 tenían derecho a la vida y los de categoría 2 estarían excluidos de este derecho. Los partidarios incondicionales de Donald Trump han considerado que no es apropiado agobiar al candidato del partido republicano a pocos meses de la carrera presidencial, similar a lo que sucede en Argentina cuando uno le pide a un político cierta coherencia y sostienen siempre la tesis utilitarista del mal menor y que hay cuestiones más importantes a resolver. Pareciera que la función de los políticos ya no es salvaguardar la vida de los ciudadanos, sino tan solo ocuparse por cuestiones accidentales como mayor o menor restricción en términos impositivos. Bueno, coincidiendo un poco incluso con la lógica latinoamericana, en Estados Unidos los partidarios republicanos ven que no es justo tener que estar pidiendo coherencia y agobiando a Donald Trump por estas declaraciones. Ellos consideran que pocos meses antes de la carrera presidencial hay que tener en cuenta que fue gracias al espacio republicano que se dio la abolición del fallo Ross vs Wade de 1973 que despenalizó el aborto a nivel federal. Además, según ellos, Donald Trump ahora se va a esforzar por encontrar una posición más pragmática y convincente sobre el aborto en un momento en el que todas las posiciones radicales de los activistas pro vida podrían disuadir a algunos votantes del Grand Old Party para votar correctamente las urnas el 5 de noviembre. Básicamente lo que se busca es tratar de cautivar cierto voto necesario para llegar a la presidencia y en ese sentido cediendo a lo que es la radicalidad o mejor dicho la coherencia dentro del mensaje pro vida. Por otra parte, el competidor demócrata, es decir, aquellos que van a defender las visiones antagónicas a la derecha, se burló de este repentino cambio de posición. Cito, Trump se está confundiendo en término burlesco tal como lo dijo el actual huésped de la Casa Blanca, candidato a una reelección, Joe Biden, que lo ve como una señal de un Donald Trump que, según él, teme que los votantes le hagan pagar por su responsabilidad en la abolición de la garantía federal del derecho al aborto, que según su visión fue a partir del fallo Dobbs vs. Jackson, dictado por la Corte Suprema el 24 de junio de 2022, lo que le quitó libertades a las mujeres. El expresidente Donald Trump habría sugerido previamente que podría apoyar una prohibición federal del aborto a partir de las 15 semanas y siempre con excepciones en casos de incesto, violación o cuando la vida de la madre esté en peligro, lo cual es ciertamente una contradicción en términos filosóficos, como ya hemos explicado. Una vida no vale más o menos si el padre es violador y a su vez la vida del niño por nacer no vale ni más ni menos que la vida de la madre. Esto ya se explica en la ética tradicional de Ulpiano y como fue siempre la ética médica hasta la aparición de la bioética anglosajona. Anteriormente también había calificado las prohibiciones a partir de las seis semanas como terribles y reconoció a Donald Trump que el debate sobre el procedimiento ha asolado a los republicanos en la urna desde que se anuló Rhodes vs. White en 2022. En el video, y ya para ir terminando, el expresidente no indicó a partir de qué número de semanas es que un embarazo deja de ser propiamente una extensión de la mujer para que surja allí una nueva vida, es decir, pareciera que hay un momento mágico en el que un no ser comienza a ser totalmente individualizado y distinto a la madre y por lo tanto sujeto a derecho autónomo. Trump también afirmó en sus videos y todo lo que se está diciendo aquí está respaldado con la debida documentación. Trump ha afirmado también en su video que todos los juristas de ambos bandos querían la anulación de Rhodes vs. White que ahora se tiene y que el aborto donde todo el mundo quería que esté está, es decir, que habría un acuerdo entre espacios pro aborto y espacios pro vida respecto al punto de vista legal al que se llegó bajo su gestión. Esto según sus palabras, aunque ciertamente dudo que sea así, de que haya un acuerdo consensuado entre espacios de un lado y del otro respecto a la solución de Dobbs vs. Jackson. Quizás haya un problema detrás de este cambio de opinión por parte del expresidente quien sin duda ha observado gracias a las encuestas que la secularización se está apoderando cada vez más de una sociedad estadounidense y está observando Donald Trump que el conservadurismo que encarnaba ya no está completamente alineado con el movimiento pro vida. Pareciera ser que es como el caso del eclipse que transitó por Estados Unidos porque hay una alineación de astros que han generado cambios profundos y es que ahora pareciera ser, de acuerdo que se está indicando, que la vida ya no es prioridad para la derecha de Donald Trump. Esperamos entonces que se nos desmienta, esperamos entonces estar equivocados y que Donald Trump vuelva a entender que nada es más importante para un espacio político que defender la vida del inocente y el resto se dará por añadidura. Sin más que agregar y muchísimas gracias.